Desde Gotinga, en auto, son 97 kilómetros hasta Jamelín, que se hacen en una hora y media. Ingresamos a uno de los lugares más famosos de la Ruta de los Cuentos de Hadas, donde se recuerda la historia del flautista de Jamelín, una saga documentada por los hermanos Grimm en el volumen Sagas Alemanas, Deutsches Sagen, de 1816, que relata una misteriosa desgracia sucedida en esa ciudad el 26 de junio de 1284. En ese año, la ciudad de Jamelín estaba infestada de ratas. Un día apareció un desconocido que ofreció a las autoridades librar la ciudad de los roedores a cambio de una recompensa. A lo que accedieron. Entonces, el flautista empezó a tocar su flauta. Todas las ratas salieron de sus jubiles y agujeros y empezaron a caminar hacia donde sonaba la música. Una vez que todas las ratas estuvieron reunidas en torno al flautista, éste empezó a caminar y le siguieron al ritmo de la música. El flautista iba caminando hacia el río Béser y las ratas que lo siguieron terminaron ahogadas. El hombre regresó al pueblo a reclamar su recompensa después de terminar la tarea, pero el gobernador se negó a pagarle. El cazador de ratas, muy indignado, abandonó el pueblo. Pero volvió al poco tiempo, el 26 de junio, en busca de venganza. Mientras los habitantes del pueblo estaban en la iglesia, el flautista volvió a tocar su extraña música. 130 niños y niñas lo siguieron al compás de la música. Abandonaron el pueblo detrás del flautista. Y nunca más se les volvió a ver. Algunas versiones cuentan que los chicos terminaron ahogados en el río Béser. Según otros, entraron en una cueva que se cerró después de que ingresó el último. En otras versiones, el flautista devolvió a los niños una vez que los aldeanos le pagaron lo prometido. O en ocasiones hasta más. Pudimos asistir a la representación de esta historia en sus calles medievales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!